... Nadie fue capaz de llegar y buscar un sitio en Gijón para hacer una residencia de estudiantes. Y si bien no es competencia del ayuntamiento hacerla, sí que es verdad que entendiendo que es de máximo interés para la ciudad y para la comunidad de la universidad, pues por ello se peleó. Nosotros luchamos desde hace tiempo con otro gobierno de aquí del ayuntamiento en el que les pusimos claro que los fines de esa parcela para la Semana Negra nosotros no la veíamos ni mucho menos. Afortunadamente el gobierno que dirige Carmen Morello lo entendió perfectamente. Nos encontramos un convenio que había firmado un gobierno socialista y que tuvimos que asistir a plenos en este ayuntamiento y en este mandato donde los componentes del anterior gobierno socialista y los concejales del Grupo Popular votaron en contra del convenio que había suscrito. Carmen Morellón, como responsable máxima de este ayuntamiento, está tomando todas las decisiones que van a llevar a la eliminación de la Semana Negra. No nos cuenten milongas, no enrede. Y el gobierno oculta que no quiere hacerlo. Hemos llegado, digamos, a un día histórico para Gijón. La universidad fue la titular y ahora revierte al ayuntamiento para el uso que se lleva reivindicando desde hace 30 años.